Desde hace tres años y medio estamos viviendo en la ciudad de Lisboa y la verdad es que hay muchísimas cosas buenas para resaltar pero en este vídeo les vamos a mostrar desde nuestro punto de vista lo que menos nos gusta de la ciudad de Lisboa Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal para los que no me conocen mi nombre es Roselín y junto con mi esposo Víctor tenemos tres años y medio viviendo aquí en la ciudad de Lisboa y en estos tres años y medio hemos intentado resaltar las cosas positivas que tiene vivir en Portugal vivir en esta hermosa ciudad que es Lisboa hemos visitado muchos lugares, hemos conocido, hemos comido les hemos mostrado partes muy lindas de la ciudad, donde ir gratis bueno, en fin, hemos hecho un montón de cosas pero como en todas las ciudades, en todos los lugares hay cosas que no son tan buenas así que en este vídeo nos vamos a concentrar en mencionarles esas cosas que según nuestro punto de vista no son tan buenas de vivir en la ciudad de Lisboa si se preguntan, ahora mismo estamos en Belén que queda muy cerquita del centro de la ciudad es un lugar hermoso, además hay un día espectacular así que estoy lista para empezar y espero que ustedes también bien muchachos, primer punto a discutir son los salarios Portugal es uno de los países con el salario mínimo más bajo en comparación con el resto de Europa es un poco más de 700 euros ahora, así como también tiene uno de los salarios mínimos más bajos bueno, también el costo de vida es más bajo la comida es más barata, los alquileres son más baratos los servicios son más económicos es decir, en Alemania ganas más pero también tu costo de vida va a ser mayor en Suiza vas a ganar mucho más el costo de vida es mucho mayor cuál es realmente la desventaja que nosotros le vemos a esto es que si tú quieres salir de Portugal a conocer algún otro país pues te va a costar un poquito más no va a ser lo mismo un suizo, un inglés, un alemán queriendo venir a Portugal a conocer, a pasear que un portugués ir al resto de Europa a pasear va a ser un poquito más complicado por ejemplo, lanzarte una semana, dos semanas en Suiza está duro tú te planteas, bueno, mejor voy a un fin de semana pero conozco, pero no gasto tanto, ¿saben? entonces, bueno, esa es una de las desventajas en cambio, un suizo puede venir a Portugal bueno, un mes y está así, mira relajado ahora, una ventaja que podemos rescatar de todo eso porque, bueno, no todo es totalmente negativo siempre se pueden rescatar cosas buenas y una cosa buena es que grandes empresas tienen su sede aquí en Portugal la base la tienen aquí en Portugal porque la mano de obra es más barato entonces a ellos les conviene, bueno, estar aquí en Portugal contratar gente en Portugal por lo que, bueno, hay mayor fuente de empleo y al mismo tiempo, otra cosa positiva es que, bueno, fomentas el turismo obviamente Portugal es un destino que todo el mundo quiere porque además que es lindo, un clima espectacular pues la vida es muy económica come barato, el alojamiento es barato entonces, pues, es un destino que todo el mundo quiere visitar los trámites aquí en Portugal suelen ser procesos bastante lentos que te toman toda la mañana toda la tarde o a veces hasta todo el día además de eso, después para que te llegue también puede tardar un montón de tiempo semanas, meses, hasta un año esto es debido a la burocracia que hay en el país en serio, muchachos, les digo creo que nuestro día más estresante en toda Lisboa fue el día en el que Víctor cambió la licencia de conducir a la de Portugal o sea, ese día fue trágico tuvimos todo el día ahí una fila enorme, demasiada gente todo lento era como una persona para toda esa cantidad de gente entonces, como les digo, en lugar de poner a varias personas e intentar despachar rápido a la gente no, ahí se sientan uno por uno evalúan tu caso te piden los papeles uno, dos, tres y son muy lentos o sea, son procesos muy lentos de verdad, es muy estresante se tienen que armar de paciencia y bueno, es el ritmo de vida que tienen aquí y hay que adaptarse pero la verdad es que sí hay bastante burocracia y el papeleo puede ser bastante fastidioso pero muchachos lo bueno es que tarde o temprano les va a salir es decir, el trámite va a fluir al final va a valer la pena lo que tienen es que tener paciencia el trámite al final les va a salir otra cosa negativa que nosotros le vemos es que es una ciudad que se apaga temprano se apaga bastante pronto a ver, nosotros que venimos de una ciudad como Buenos Aires que es la ciudad de la furia está llena de bares, restaurantes movimientos, gente joven boliches que ellos le dicen así a las discotecas Portugal por otra parte la ciudad de Lisboa es una ciudad que se apaga pronto son pocos los puntos son escasos y bastante pequeños en donde hay un poco de movimiento por las noches hay un montón de bares y hay vida nocturna pero en general toda la ciudad se apaga bastante pronto esto es algo que tienes que tomar en cuenta si te encanta salir de fiesta por la noche va a ser un poco más difícil encontrar algo para comer de noche hay McDonald's 24 horas pero restaurantes ya no vas a encontrar muy tarde en la madrugada también el transporte público se vuelve bastante escaso pasa cada hora o más entonces por eso les digo que se apaga un poco más temprano esto obviamente puede ser una ventaja para las personas que prefieren la tranquilidad que no prefieren nada de ruido por las noches ni música ni gente por ahí tomando ni gente joven bailando nuevamente como les decía va a depender para lo que hay algunas personas es positivo para otras personas no tanto y esto me lleva al siguiente punto muchachos y es que aquí en Portugal bueno en general en toda Europa pero en Portugal hay demasiadas personas adultas hay demasiada gente mayor lo que trae como consecuencia bueno lo que ya les mencionaba una vida más tranquila que la ciudad se apague más temprano un ritmo de vida pausado lento, tranquilo entonces muchachos la tasa de natalidad aquí en Portugal es bastante baja y es más los jóvenes que ya están intentan irse de Portugal en busca de mejores puestos de trabajo mejores sueldos con el fin de después regresar a Portugal pero se van en su etapa joven a otros países pero esto obviamente trae una parte positiva y es que el gobierno de Portugal bueno se ha abierto a recibir gente extranjera gente joven ha abierto diferentes tipos de visas diferentes opciones de residencia para que personas como tú y como yo podamos venir a este país a trabajar otra cosa muchachos también es la antigüedad que tienen las casas bueno recuerden que Lisboa es una ciudad muy 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 antigua por lo que las casas también son antiguas muchas de ellas no tienen aislamiento no tienen aire acondicionado no tienen calefacción por lo que a veces el verano y el invierno bueno se complican un poquito tampoco vas a encontrar ascensores o estacionamiento pero son casas muy 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 viejas si quieres vivir en una casa renovada va a ser bastante más cara y otra opción que tienes es irte a las de fuera para conseguir nuevas construcciones para conseguir casas más nuevas pero bueno cuál es la desventaja que vas a estar más lejos del centro y en ese caso el transporte público no suele ser tan bueno como en el centro de la ciudad o mientras más dentro del área metropolitana estés si estás cerquita de un tren creo que te salva pero si te toca agarrar autobús el servicio de autobús no es el mejor a las afueras y esto me lleva al tema de las fachadas porque obviamente como las casas son tan antiguas pues los edificios tienen una fachada a veces sin pintura o un poquito más descuidada ¿a ustedes qué les parece? porque a nosotros nos parece algo muy intrínseco de la ciudad como que su personalidad la hace ver bastante pintoresca a nosotros no es algo que nos parezca negativo ni que nos moleste pero si tenemos unos amigos que lo odian que dice que parece sucia que parece descuidada entonces como ven depende del gusto de cada quien para ustedes sería algo negativo o no les importaría tanto ahora muchachos tema salud un poco controversial depende de cada quien nosotros hemos escuchado algunas personas diciendo que es buenísimo y hemos escuchado a otras personas que no les gusta tanto nosotros realmente como ya les he mencionado en videos anteriores no hemos utilizado el servicio de salud pública las veces que nos ha tocado ir a hacernos un examen o tener alguna consulta pues hemos utilizado el seguro privado que tenemos por el trabajo pero lo que sí hemos escuchado es que se tarda muchísimo y esta es la parte negativa que les quiero comentar se tarda mucho si tú no tienes una emergencia se tarda en darte alguna cita se tarda en darte una consulta así que bueno esa es una parte negativa obviamente si tú tienes algo para tratar que es de emergencia te van a atender rápido pero bueno si no vas a tener que esperar un montón y bueno muchachos están siendo las cosas que nosotros vemos negativas o las cosas que no nos gustan tanto de vivir aquí en Lisboa quizás para ustedes no sean tan negativas o más bien sean ventajas yo quiero saber en comentarios ustedes qué opinan quiero saber si igualmente después de haber escuchado todo esto igual sigue siendo una opción para ustedes venir a Portugal venir a la ciudad de Lisboa a nosotros nos encanta vivir aquí a pesar de todo esto son más las cosas buenas nosotros nos despertamos y decidimos vivir aquí cada día porque nos gusta no sabemos dónde nos va a llegar el destino ni qué va a ser de nosotros en el futuro pero por ahora estamos súper bien aquí siempre descubrimos rinconcitos y cosas que nos gustan así que nada ya saben comenten qué quiero saber no olviden suscribirse al canal darle amor que eso nos ayuda muchísimo y nos motiva para seguir haciendo contenido para ustedes no olviden seguirme por Instagram y nos vemos en un próximo video ¡Chau!